Nuestros parques, un orgullo de los duranguenses. Área de activación para personas con discapacidad. Un gimnasio al aire libre dentro del Parque Verde Activo, con accesos adecuados a cada uno de los aparatos. Un espacio verde para todos. Unidos en la modernización y rehabilitación de los parques. Gobierno del Estado de Durango.